No te pierdas Spidey y su superequipo en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Hoy hace un día estupendo de verano y Peter ha salido a regar las plantas del jardín, pero qué raro. De repente ha comenzado a animar, es el duende verde, tiene un aparato que altera el clima y ha decidido arruinarle el día de verano a todo el mundo. ¿Será Spidey capaz de detenerlo antes de que congele la ciudad? Lo de coger al duende tendrá que esperar. No puedo permitir que ese coche se estrelle. Lo pararé con mi telaraña. ¿Cómo voy a pararlo si el ambiente es tan frío que mis telarañas se congelan? ¡Yo te ayudo, Spidey! ¡Agrata! ¡Miss Marvel! ¡Te echaré una mano! ¡Habéis salvado el coche, pero jamás salvaréis la ciudad de mi mal tiempo! ¡Claro que sí! ¡Vamos a por él, Miss Marvel! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Esos superhéroes siempre aparecen para chafarme los planes, pero esta vez no! ¡Vamos a probar con una granizada, ¿vale? ¡Hala! ¡Vamos a necesitar un buen paraguas! ¡La granizada ha cogido a esa gente! ¡Gracias, Spidey! ¡Gracias, Spidey! ¿Y pensar que hacía un día precioso hasta que ha llegado el duende? Pero no vamos a permitir que le fastidie la diversión a todos. ¡Vamos! ¡Hora de coger a un duende volador! ¡Para! ¡Para! ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Mi deslizador! ¡Lo habéis roto! ¡Pues ahora yo os fastidiaré el día, pero bien! Voy a marcar todas las opciones posibles para que sufráis el peor tiempo del mundo. ¡Oh! ¡No me parece buena idea, duende! ¡Vas a complicar las cosas aún más! ¡Claro! ¡Ahí está la diversión! ¡Tiri-di-di-da-bidi-doo! ¡Ay, no! ¡Es la peor tormenta que he visto! ¡Exacto! ¡Es un tornado con tormenta de nieve incluida! ¡Es una tormenta de nieve monstruosa! ¡Toda la ciudad está en peligro! ¡Ese guantelete es nuestra esperanza! ¡Tenemos que quitárselo! ¡Vamos! ¡Entréganos el guantelete! ¡Jamás! ¡No te vas a ir a ninguna parte! ¡No! ¡Mi guantelete! ¡El tornevado se lo va a tragar! ¡Necesito mi guantelete! ¡Y ahora tiene al duende! ¡Ay! ¡Tenemos que recuperar el guantelete antes de que el tornevado lo destruya todo! ¡Pero cómo! Puedo intentar atrapar el guantelete ¿Con ese tornevado dando vueltas sin parar? ¡No tenemos opción! Voy a concentrarme para hacerlo en el momento adecuado ¿Preparados? ¡Qué mareo! ¿Listos? ¡Ya! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Bien hecho, Spidey! ¡Gracias! Cuando todo parecía perdido, Spidey pudo parar el plan del Duende Verde con la ayuda de Miss Marvel ¡Hacemos un buen equipo, Spidey! Y es que trabajando juntos en equipo no hay nada que sea imposible Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas ¡Spidey y su superequipo! ¡En Disney Junior!